Vale muchachos, como te diste cuenta en el título del vídeo de hoy, te voy a enseñar una rutina de entrenamiento de tren superior que te va a ayudar a ti a mejorar como futbolista, pero antes de ir directamente con la rutina necesito dejarte unas cosas clarísimas de cuándo, por qué hacer este tipo de rutinas y el enfoque que deberías de estar dando a todo el trabajo de gimnasio porque es que uno de los peores errores que puedes cometer como futbolista es ir al gimnasio y tratarlo como un fin en sí mismo es súper importante que entiendas que tu enfoque como futbolista siempre va a estar en los entrenamientos de equipo en el partido del fin de semana y al final en tu rendimiento entonces vamos a usar el gimnasio como un medio para nuestro fin que al final es el fútbol aquí nos tenemos que enfocar muchísimo en mejorar nuestra fuerza, nuestra explosividad y al final pues nuestro rendimiento y dejar muchas veces el apartado estético de lado que es una cosa que vendrá pero como un factor secundario de todo el entrenamiento que acabas así que cosas que vamos a tener muy en cuenta durante todo este entrenamiento es que cada repetición sea hecha a máxima intensidad muchas veces no estamos buscando ese ardor muscular, esa fatiga muscular que al final son cosas que tienen mucho que ver con hipertrofia que está muy bien, es una cosa que se puede trabajar pero nuestro enfoque siempre va a estar en intentar ser más fuertes en intentar ser más rápidos y ser mucho más explosivos así que por ello en cada repetición que hagamos nuestro enfoque siempre va a ser hacerlo a la máxima velocidad posible da igual si estás levantando un kilo que si estás levantando tres toneladas que nuestro enfoque en cada repetición va a ser siempre intentar levantarlo con la máxima velocidad posible lo que significa que cuando hagas press de banca nuestro enfoque no es simplemente levantarlo sino que es un movimiento explosivo ya lo verás durante toda la rutina pero necesito que esto quede clarísimo tanto en entrenamientos de tren inferior como de tren superior ahora, esta rutina está diseñada para que la hagas en temporada muchas veces el día después de partido en donde no hay ninguna carga en tren inferior pero si es verdad que es una parte que puedes amoldar y si no has tenido tanta carga física en el tren inferior en los días pasados vas a poder añadir trema de trabajo de sprints velocidad, trabajo de fuerza de tren inferior o mismamente pliometría a esta rutina de entrenamiento pero como te mencioné aquí solamente nos vamos a enfocar en el tren superior así que sin más terminamos la introducción y nos vamos directamente con la rutina vale, la rutina está dividida en cuatro bloques que aproximadamente tardarás a hacerlos de 45 minutos a una hora como mucho pero repito aquí el enfoque está 100% enfocado en el tren superior o sea que la puedes alargar un poco si añades más trabajo bloque número uno va a ser el calentamiento aquí lo que te recomiendo es que te montes en la bicicleta 5 o 10 minutos simplemente para que la sangre empiece a fluir y directamente después de esa bicicleta lo que vamos a hacer es trabajo de movilidad a mí es una cosa que me encanta hacer independientemente del entrenamiento casi que hacerlo absolutamente todos los días nos vamos a enfocar bastante en el trabajo de movilidad de tren inferior sobre todo en cadera y tobillos que son cosas que nos tenemos que enfocar bastante durante temporada y al final fuera de temporada para evitar lesiones para mantenernos frescos y para que las articulaciones se pongan a rangos de movimiento completos que también es una cosa súper importante obviamente vas a estar viendo durante todo el vídeo las repeticiones, los ejercicios aquí te recomiendo que también sean 10 minutos de movilidad aproximadamente en los que vas a poder hacer 20 repeticiones a lo mejor 20 repeticiones por dos sets de cada ejercicio pasamos al bloque número uno trabajo de fuerza y potencia en empuje que empezaremos con un press de banca en donde nuestro enfoque va a estar en hacer de 5 a 8 repeticiones repito, intentando levantar la barra o las mancuernas de la forma más rápida y explosiva posible ahora, directamente después de esto vamos a descansar un poco porque aquí el enfoque es máxima intensidad en cada ejercicio y pasamos con peso corporal a flexiones explosivas nos pondremos en el suelo y pum, movimiento muy rápido descansamos un poquillo pum, movimiento muy rápido como lo está viendo ahora mismo en el vídeo y aquí en las flexiones haremos 5 repeticiones este primer bloque lo haremos 3 veces 5 a 8 repeticiones de press de banca luego 5 flexiones explosivas y se repite este circuito 3 veces sin ninguna duda uno de los peores y más grandes errores que puedes cometer tú como futbolista es el hecho de perder el tiempo es dedicarte a entrenar en cosas que no van a tener transferencia para tu partido en ir al gimnasio y entrenar como un físico culturista y no para mejorar tu rendimiento en trabajar y trabajar y luego no ver resultados por problemas de falta de confianza de nervios de no poder rendir bien porque tu cabeza no está en el sitio adecuado por ello mismo en este programa de entrenamiento he recopilado absolutamente todo lo que he aprendido durante estos últimos 3 años que me han ayudado a mejorar mi juego técnico a mejorar mi aspecto cognitivo que era una de las cosas en las que yo más flaqueaba con todo el aspecto de confianza, concentración, entrar en el estado de flow y todo este tipo de cosas además de que vas a llevar tu juego a un nivel completamente distinto en el aspecto físico vas a trabajar como un verdadero futbolista profesional con entrenamiento de gimnasio, trabajo físico en campo y también sobre todo uno de los aspectos más importantes el hecho de poder generar oportunidades porque de nada te va a funcionar el hecho de ser muy bueno futbolísticamente si luego no tienes la oportunidad de demostrarlo no tienes opciones para poder enseñar tu talento o todo el trabajo que llevas realizando así que dentro del programa también te enseñaremos cómo crear un CV deportivo y así mismo cómo poder contactar equipos agentes, representantes que te ayuden a crecer en el mundo del fútbol así que recuerda que si quieres el programa de fútbol más grande, más completo que mejor te va a preparar para toda tu carrera como futbolista lo tienes aquí pasamos al bloque número 2 en donde vamos a mejorar nuestra fuerza de jalón y como primer ejercicio tenemos las dominadas es un ejercicio también que puede requerir un poco más de fuerza si eres una persona que está empezando puedes hacerlas asistidas o nuevamente con la máquina de hacer dominadas y aquí nuestro enfoque repito de nuevo intentar levantarnos de la forma más rápida posible puedes descansar un poco al momento de bajar pero que ese movimiento sea muy explosivo haremos de nuevo de 5 a 10 repeticiones aproximadamente en mi caso mantuve 8 repeticiones de la forma más explosiva posible y directamente y descansando un poco pasaremos a remo con polea como estás viendo aquí es un ejercicio unilateral en el que intentaremos jalar de la forma más explosiva posible intentando hacer el rango de movimiento completo que estires por completo el brazo y que el jalón sea muy profundo aquí haremos de nuevo 8 repeticiones y este bloque se repetirá 3 veces antes de pasar con el tercer bloque aquí en el tercer bloque he añadido dos ejercicios que básicamente es un pred militar con la barra apoyada en la pared que si no dispones de esto lo único que puedes hacer es ponerte a la misma posición pero en vez de hacerlo con la barra lo puedes hacer con una mancuerna hacia arriba de nuevo máxima velocidad máxima explosividad y pasamos ya directamente con un ejercicio un poco más aislado de bíceps que aquí lo que puedes hacer es añadirlo y además de ello añadir una extensión de tríceps simplemente para enfocarnos un poquito en fuerza de brazo que es una cosa accesoria es una cosa que por ello mismo dejamos hasta el final y este último bloque se puede componer de esos tres ejercicios pred militar bíceps y luego tríceps que repito y quiero dejar clarísimo que para ti como futbolista el enfoque nunca tiene que estar simplemente en el músculo sino en movimientos como un press de banca como un jalón que al final son cosas que envuelven varios grupos musculares pero también está muy bien que a finalizar los entrenamientos una o dos veces por semana hagas un trabajo mucho más aislado de bíceps, tríceps, cuadríceps, pantorrillas y demás repito no tiene que ser el enfoque principal pero también está muy bien añadirlo a tu rutina y para finalizar con el último bloque va a ser una vuelta a la calma en donde puedes estirar un poquillo puedes volver a montarte a la bicicleta para que esas pulsaciones vayan bajando y tu cuerpo vaya entrando en un estado de recuperación ahora, esta rutina la puedes realizar de una a dos veces por semana durante la temporada que no vas a tener nada de carga en trabajo inferior que ya hay bastante con trabajo de entrenamiento, trabajo de gimnasio y partidos pero repito que si quieres añadir un trabajo más enfocado en el tren inferior lo puedes hacer perfectamente en el día de tren superior con trabajo de biometría, sprints, etc. así que nada, espero que te haya gustado el video recuerda que abajo en la descripción vas a tener una guía de entrenamiento completamente gratis además de poder probar la GUP completamente gratis con el link que tienes aquí abajo así que nada, con eso terminamos, nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...